Yo tengo una novia Como una culebra me tiene enredado Arrezo Cabrera si quiere de vera Arrezo Cabrera si quiere de vera Y él se enreda a veces como una culebra Él se enreda a veces como una culebra Como una culebra que se reza veste Como una culebra que se reza veste Y lo goza Chagui Y lo goza la gente de cabrilla El vuelo de oro ¡Nefri Frencal! ¡Aguan hombre! ¡Nefri Frencal! 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 ¡Nefri Frencal!